Estoy muriendo, repito, como si nada Como si al verme, siempre alegre de mi sueño Que madre hice, que no supiste perdonarme Que madre hice, que no supiste perdonarme Estoy muriendo, por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas, por tu lado, tu reaccionera La comunión, que me dijiste perdonarme Y esas deseo, del que no tengo No lo se que me dejó, guardo, tu,prints Lo que solo te parejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!